Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón En este viaje que hoy me trae de vuelta Venga al alta, vuela Viejo, no sabes cuánto he hecho de menos El ruido de mi voz, la gracia de semana De cuando no estoy contigo, yo te invento No, 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 no No, 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 no